Bueno mi gente, te habla el Pastor José Crepollino y estoy aquí en el Backstage del video Algo sucede de Julián Alvarado. Miren como está esto mi gente, es un ambiente tremendo, pero yo quiero que usted vea ese pueblo que va a salir en este gran video. Venga, ven, ven y para acá, ven y para acá. ¡No, mi gente, ¡venga su nombre! ¡Loria! Óigame, ellos están ready para este gran video, pero yo quiero buscar al director musical de este video. Vamos, 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 a ver si le contestamos esto. Vamos, yo creo que ese es él. Miren, Miren, ¿cómo están hermanos? ¡Gerrero de tu bendiga! Mira, mira, estamos aquí en Backstage, estamos aquí en lo que es el video, en lo que tú sabes hacer. Estoy hablando con el gran director Irán Rivera, director de grandes videos musicales cristianos, HR. Óigame, estoy muy contento, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta noche para producir este gran video de la adoradora Julián Alvarado? Estamos contentos, creo, porque estamos haciendo un video que nunca hemos hecho, hemos grabado en exteriores como playas, hemos grabado en ríos, hemos grabado en ruinas, hemos grabado en muchos lugares, pero es la primera vez que grabamos un video musical dentro de un estudio para videos. Tremendo. Así que el pastel está bien montado, las luces están bien montadas, los músicos están ahí, el pueblo está listo, así que yo sé que va a ser de bendición este video. Es muy importante que la gente esté bien pendiente, porque donde HR pone su mano, ahí está la bendición de Dios. Yo sé que el tema, hablé también con el que estuvo a cargo del tema, nuestro hermano Chermay, me habló muy bien del tema, y ahora en las manos de HR, el video, el audiovisual de este tremendo tema. Yo sé que la gente cuando le dé play en YouTube o en las diferentes plataformas, se van a gozar. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué va a experimentar alguien que le dé play a ese video? El tema está bien poderoso, es algo que Julián habla acerca de lo que es la oración y de lo que sucede cuando nos metemos en oración. Algo pasa cuando mis rodillas tocan el suelo, así que el tema yo sé que va a estar bien poderoso, va a ser de bendición a la vida. Algo pasa de nuestra hermana Julián Alvarado, búsquelo por todas las redes sociales, va a estar bien poder irle pronto, le vamos a estar dando la fiesta. Bien, fíjense, gracias HR, un gracias. Soy él. Bueno mi gente, prontito voy a, estoy buscando por ahí a la donadora Julián Alvarado para que nos hable un poco de su tema Algo Pasa. Seguimos con más. Me encuentro en esta ocasión con la autora del tema Algo Sucede, Julián Alvarado. Julián, yo te lo he dicho mucho. Para mí es un placer poder entrevistarte, aunque sea algo cortito para que la gente sepa lo que está pasando. Estamos en pleno video de lo que es tu nuevo tema Algo Sucede. Cuéntanos de este tema. Sabemos que los temas que el señor te da, que te has inspirado, han sido de gran bendición, como mi grito de guerra y muchos temas más. Cuéntame, ¿qué sucedió con este tema que yo sé que es muy especial para ti? Bueno, te puedo decir tantas cosas, pero queremos ser breve. Yo creo que es un tema especial, ya que ha nacido de un proceso, el cual experimentamos. Y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo y me gusta porque es un llamado a las personas a la oración. Amén. Lo que produce la oración en estos tiempos, que a veces lo tomamos en poco, pero es algo mayor y más grande. Fuera de donde estamos hay un grupo de personas que está ahí para salir en el video. Sabemos que es un tema también que inspira a que la gente glorifique y adora al señor. Tienen un gran equipo de trabajo. Estamos hablando de Jermaine, estamos hablando de HR Films. Ustedes son una familia, la gente se ha dado cuenta que ustedes son, cuando hacen un trabajo, lo hacen juntos en familia. ¿Qué te parece? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Guau, que las vidas sean impactadas por el poder de Dios y sean tocadas ministradas y, ¿verdad? Alcancemos más vidas para el reno del Señor. Amén. Así que yo quiero que usted sepa que prontito va a estar este video disponible para todos ustedes. Algo sucede con la adoradora Julián Alcalo de Gracias por este tiempo. Bueno, mi gente, estoy en esta ocasión con el ingeniero de SPG Music, nuestro hermano Jermaine, que está con nosotros. Jermaine, ha visto lo que está pasando esta noche, una noche maravillosa, especial. Tú tuviste tu toque en este tema de Julián Alvarado. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento que entregaron el tema y ahora viendo el video que estamos utilizando aquí en el pueblo de Vega Baja, para que sepan? ¿Cómo te sientes ser parte de esta bendición? Mira, primero que nada, de verdad, bendición ser partícipe de este tema nuevo de la unidad de Julián, ¿verdad? Y me acuerdo como hoy estábamos haciendo un live por Facebook, cuando se acabó el live. Y ella me dijo, mira, yo me encontré un tema y quiero que le saque los tonos. Y ella me sacó un piano y alguien y ahí, entre yo y ella, empezamos. ¡En vivo ahí, en abierto! Sí, y a ella es lo que le gusta darle play y play y una y otra vez. Y después de como 10 veces de estar tocando el tema, logramos poner, ¿verdad?, el comparte del tema completo para poder desarrollar el video. Y qué bendición que no simplemente se quedó entonces ese tema en un live. Lo van a poder ver a través de un audiovisual y el toque que le pueden dar también como ingeniero de SPG Music. Sí, en este tema se ha puesto mucho empeño y mucho trabajo, ¿verdad?, pero con el fin de poder alcanzar a eso, que es lo más importante. Tremendo, lleven, yo sé que la gente se va a vender sin cuenta este video. Así que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¡Seguimos con más! ¡Gracias!